Working Production Na-ra-na-na-na-na Esto nada más lo hacemos nosotros Se juntaron los duros Morió el Tratornador Josuar el Duque de Oro No le pares, vámonos por una cabaña Yo voy matando lo que tú te bañas No le pares, puede andar sin toallas Somos tú y yo solo, déjate de vaina No le pares, vamos a desacatarnos Tú me llamas, nos ubicamos Yo te gusto, nos gustamos Mírame de arriba, abajo, por un lado es que estamos Te paso a buscar Dime, mami chula, dónde nos vamos a ubicar Tengo pa' gastar La noche pide cabaña, escápatele a tu papá O si tú quieres, vamos al lugar Donde por primera vez mandamos Y yo sé que tú no lo has olvidado Que los mejores momentos han sido a mi lado No le pares, vámonos por una cabaña Yo voy matando lo que tú te bañas No le pares, puede andar sin toallas Somos tú y yo solo, déjate de vaina No le pares, vamos a desacatarnos Tú me llamas, nos ubicamos Yo te gusto, nos gustamos Mírame de arriba, abajo, por un lado es que estamos No le pares, súbete en el coche Nosotros con todo, nadie nos da boche No le pares, súbete en el coche Nosotros con todo, nadie nos da boche Me lo puchan Esta vaina que hace Dios se escucha Esta vaina que hace Dios se escucha Esto es delgante A la chori le gusta maleante Mami, vamos a hacerlo como antes Huelquilo una nave pa' que lo hagamos en Marte Pa' que lo hagamos en Marte No le pares, puede andar sin toallas Somos tú y yo solo, déjate de vaina No le pares, vamos a desacatarnos Tú me llamas, nos ubicamos Yo te gusto, nos gustamos Mírame de arriba, abajo, por un lado es que estamos Yeah, Julio el Tratornador Yeah, yeah, el look de oro Por un lado del sistema Villa hermosa la de Muel Llegale tú Llegale tú Yeah, yeah